A ver chicos, esto es un live en el Blackboard 2 y como costumbre toco el principio de una canción y a ver si la podéis adivinar, ¿vale? La otra era de Bruno Mars, era la de Count Me, no la habéis adivinado nadie y a ver esta si la adivináis, ¿vale? Ya sabéis, ¿quién la adivine? Pues les saco el comentario en el siguiente vídeo o un premio o algo. Así que empezamos, empieza así la canción. Y bueno, vamos a empezar con el live. Nos vamos a meter, ¿en qué nos vamos a meter? En el partido de grupo, nos vamos a meter en francoteador. ¡Vamos allá! Bueno chicos, estamos en francotirador, estamos en... ¿Dónde estamos? A ver, ¿dónde estamos? Pues no me acuerdo del nombre del mapa. A ver, vamos allá. Derecha, izquierda, arriba, abajo. No mueres. A ver, como te lo digo. Toda persona tiene que morir. ¡Ay! Muy bien. O sea, no te puedes... Vale, entonces alguien va a estar por aquí. Vale, vale, vale. Vámonos por aquí. Doble baja. Es que, ¿cómo no me voy a hacer una doble baja? ¿Cómo no me voy a hacer una doble baja? Y salimos cortando. Bien, bien, bien. Muerto. Vamos allá, vamos allá. Va a aparecer alguien por aquí, lo sé, ¿no? ¿Puede ser? No. Vale. He hecho el lío. Vale, vale, vale. Vámonos, vámonos, vámonos. Que hay un tío por ahí. Cambiamos de arma. Bien, 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 bien. ¡Uf! ¡Qué lío! Me acabo de montar aquí. ¡No, hombre, no, hombre, no, hombre! ¡Qué mala suerte, tío! 6-0 íbamos. 6-0. Es que, es que cuando la partida no quiere, pues no quiere. ¿Eh? ¿Nadie? A ver. No, no, no. ¿Cómo he hecho antes? Bueno, no me acuerdo. ¡Eh! ¿Por dónde tiramos? ¿Es que hay alguien? Vale. Joder, me caigo. Me cago en la madre que parió a ponerte. Para que aparecerá hay un tío. Y nos va a joder otro. Vamos escurriendo. Vale. Y no muere, ¿eh? No muere. ¿Para qué vamos a morir? Bien, muérete ya, ¿no? Muérete ya. ¿Está arriba? No, no está arriba. Bueno, sí estaba arriba. ¡Oh! No me jodas. Vale, vale, vale. Vamos por aquí. Vamos por aquí. ¡Hostia! No me gusta nada, no me gusta nada. Bien, muerto. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Por dónde tiramos? Por aquí. No me gusta. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Hombre! ¡Hombre! Si hemos cruzado la pared, difícil que nos maten. Pero bueno, allá tú, ¿eh? Vale, no. Por aquí. Vale, muerto. A ver. Arriba no hay nadie. ¡Arriba no hay nadie! Pues sí, tiene que haber alguien. Tiene que haber alguien. A ver. Vale, 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 vale. Nos metemos por aquí. Como que no quiero la cosa. ¡Joder! Y me mata. Habíamos de arma. A ver. ¡MSMC! Hostia, tío, que la mira esta. ¡Qué asquerosidad, por Dios! Vale, muerto. A ver, ahora. Va a aparecer por aquí. Vámonos, vámonos, vámonos. Porque por aquí va a venir alguien. Lo sé. Es que lo presiento. Venga, amigo. Muerto. Vale, 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 vale. Nuestro amigo se quiere escapar, ¿no? Vale, pues tú no te escapas. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Porque... ¡Volvemos! ¡Oh, qué mala suerte, tío! ¡Qué mala suerte! Que estaba apuntando hacia arriba. Bueno, estamos igual a ellos con nuestro enemigo segundo. ¡Ah, tío! La verdad es que lo he hecho bastante bien. Porque he subido la... ¿Cómo voy a llamarlo esto? Bueno, el muro. Justamente cuando estaba cambiando de arma. Entonces eso no me ha vuelto... No me ha hecho que sea una desventaja. ¡Joder, tío! ¡Qué mala suerte tengo! No me ha hecho que sea una desventaja al principio y... Bueno, pues... Pues ha estado bien. Ha sido un detalle bonito. Vale. ¡Joder, tío! Y no muere. Este paso vamos a perder, ¿eh? Es que las duales, tío. Entre las duales... Lo que no la dual... Me cago en la mano. No. Doble baja. Bien. Aquí otro. ¡Ay! Menos mal. ¡Uy, uy, uy! Vamos, 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 vamos. Vale. Vale, bien. Y aquí vamos a colocarnos. Vamos a campear un poquito. Vale, no me gusta campear. Vámonos. Por aquí. Eso está bien. ¡Hostia, tío! No lo he visto. Imaginaba que era un muro. Me imaginaba que era un muro. Que muro, que muro, que muro, que muro. Muere, muere, muere. Arriba no hay nadie. Derecha no hay nadie tampoco. A lo mejor aquí. Nada. ¡Hostia! Hasta me gusta la DSR, pero con la mira está asquerosa. Intentaré hacer quick. Porque no me gusta nada la mira. ¡Hostia, tío! Me mata el de atrás. A ver... Ahora estamos en el punto en que el tío se puede hacer, como está haciendo, en puntuación. Y nos puede joder vivos. Vale. Vale. Tenemos que hacer otra baja más. Vale. Otra, otra más, otra más. Porque nos puede follar. Nos está follando. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Necesito una baja más, por si acaso. Bien. ¡Ah! Hemos ganado, hemos ganado. Hemos ganado bastante bien. La verdad, 23-9 no está nada mal. No es una partidaza que digas. ¡Hostia! Pero ha estado bien, la verdad. Bueno, chicos, si os ha gustado ver el que favorito, suscribiros para más. Ya sabéis, tienes que adivinar la canción. O sea, como sea, es muy fácil. Si veo que no la adivináis, que me parecía muy raro, ¿vale? Pues estoy pistillas, ¿vale? Porque tiene bastante, para dar bastantes pistas. Así que, bueno. Pues eso. Si os ha gustado... ¡Ah, José! ¡Hata! ¡Haya! 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 ¡Gracias!